¿Qué es la política de los trabajadores? Los trabajadores matemos política, la política no es la clara, no es la misma dificultad. Por eso también, como he hecho, el presidente Norte, política de ajuste, política que lleva al alambre, a la institucional social, política que... Es tremenda la situación que está pasando en nuestro país, la gente tiene hambre, tiene hambre, lo vemos nosotros los docentes cuando damos clases que cada vez nuestros estudiantes están dejando porque no pueden asistir a las universidades. Lo vemos en San Luis, también lo hemos charlado con los compañeros y compañeras de conurbanos que están dejando la universidad por este modelo exclusivo, que excluye, quiero decir, a todos los estudiantes. Está excluyendo también a toda la clase trabajadora. Es por eso, compañeros, que celebro esta unidad. Todos juntos tenemos que seguir marchando, luchando con la unidad en la calle para seguir y terminar con este modelo. Por nosotros, por los compañeros, por nuestro vecino, por nuestros parientes, por los que cada día charlamos que estamos pasando hambre. Por el futuro, por nuestros hijos, que con esta deuda que vamos a tener con el FMI vamos a lamentablemente comprometer el patrimonio nacional de hasta nuestros nietos. Y también tenemos que luchar en memoria de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Por ellos, hasta la victoria siempre, compañeros. Nosotros, como movimiento estudiantil, y que lo han nombrado los compañeros que mencionamos anteriormente, identificar las políticas que son antipopulares, nosotros no solamente nos toca vivir el ajuste y el record de todas las políticas antipopulares en el ámbito universitario, sino que también lo vemos a través de todas las actividades que se realizan en los barrios, lo vemos a través de nuestros padres, a través de los vecinos que son los que primero la sufren. Estamos convencidos de que se va a ir por todo, entonces tenemos que lograr convencer y lograr la conciencia de cada una de las personas que todavía no se siente interpelado, que todavía no siente que le toca de bolsillo, pero cada vez somos más y celebramos ese acontecimiento. Creemos que ahora tenemos la responsabilidad histórica, no solamente de organizarnos como frente y cada uno en su gremio, en su organización, sino que también la tarea que tenemos después de este paro, y que es los 365 días del año, es generar articulación social y el plazo de solidaridad entre todos los sectores de la comunidad, a través de las organizaciones civiles, organizaciones políticas, organizaciones sindicales, gremios, lo que sea. Tenemos que salir y organizar esa comunidad que ya está organizada y que cada uno sabe bien dónde es que trabaja. Nosotros, el movimiento estudiantil y el movimiento trabajador, está viviendo este año una fecha histórica, que son los 100 años de la reforma estudiantil, una reforma estudiantil que nunca se pudo haber dado sin el acompañamiento de los trabajadores, entonces los estudiantes levantamos la bandera y la consigna de que los estudiantes siempre van a estar junto a los trabajadores. Y estamos luchando para que la Federación Universitaria de San Luis se ponga a disposición de los gremios y de todos los trabajadores. Y terminamos con una frase que un poco refleja la corruptura que estamos viviendo en este momento, que es, creemos no equivocarnos, la resonancia del corazón nos lo advierte. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Muchas gracias y sepan que el movimiento estudiantil organizado está a disposición de todos ustedes. ¡Viva de fuerza sostenida por las tres centrales, compañeros y compañeras! Por eso le decimos no al techo salarial del 15%, no al recorte en los distintos presupuestos, no a los despidos de trabajadores y trabajadoras del sector público y privado. Pero sobre todo decimos, y en el marco de que mañana se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Daniel y Maxi, no a la represión. La represión nunca puede ser una salida contra los trabajadores, como sucedió con Daniel y Maxi. Por eso también decimos cárcel común para todos los responsables, los responsables políticos que hoy también serán candidatos de algunos espacios políticos. ¡Nunca más la atención al pueblo trabajador y a los movimientos sociales y a los sindicatos, compañeros y compañeras!